Bueno, he estado probando, viendo muchos decks y ahorita quiero mostrarles un deck que se puso bastante de moda, estudia que algunos streamers como Doc y entre otros se pusieron a jugarlo, es un deck mill row que funciona bastante bien, bueno realmente con este guardia no se que tanto porque puede ser que meta la carta que le copie la mano al deck, entonces eso me podría generar un problema, pero con otro deck es bastante eficiente como digo ahorita no se que tipo de cuero sea y que tan eficiente pueda ser ahorita contra el, parece que es un pirata, no se si puede lidiar bien con el bueno pero ya voy a tener la steel ok eso no lo contamos disculpen yo grabo corrida entonces perdón apárate este pedo apárate este pedo ok este es muy interesante porque de hecho quería probar este contra un brujo a ver que tal funcionaba y aqui tenemos la proteína perfecta regrese el arma porque la puedo buscar con el cabrón se me hace que es como que acelerar una carta del deck entonces por eso regrese el arma por si alguno se pregunta que no sepamos que rollo aqui entonces es como que ah ok me hace el arma pero la busco acelerar una carta del deck y ya le quedo en la mano parece un zoom no se si se ve control o no creo que el de control no lleva esos no lleva los diablitos si es un zoom mas es que no se tirarle el aqui me gusta mas otra vez what ouch huele o una carta de uno para sentirme seguro porque lo mas seguro es que ahorita tiene el el no lo tiro de todas maneras me sentiria mas seguro que una carta de uno no ok dune 6 como se llama? dune creeper soulfire uuuh perdió su gulland oh que buena eh yo creo que asi meto el pancliff porque realmente no tengo como que algo eficiente en este turno creo que lo regreso a la mano no me gusta asi pegar y buscar ah permítame me hablan ah le he pecado le he pecado le he pecado le he pecado ah le he pecado a le he pecado le he pecado le he pecado le he pecado ah ok y que problema es el aqui no si geto antes cuando se comunicaban ¿qué tal? hay que sacarle una copia hay que aceptar ¿qué? no hay chiste, tal vez no se aceptaría a ver ahora está ¿what? ¿what? ¿otra vez? es que, bueno, es que si lo trae voy a meterse de daño en la cara si no lo trae voy a meter problemas creo que si disculpenme ahorita tuve una pequeña interrupción y tengo que hacer una cosilla aquí ¿otra vez? ¿ahora sí? supongo que lo que no quería era perder al Minion es que puedo reciclarlo realmente se me hace mejor así dejo la presencia completa de campo bueno ganéste más contra azul que es un decagro en teoría aunque realmente le estuve regalando mucho la jugada cuando estuve regresándole la mano a ese ese daemon no me acuerdo como se llama disculpenme que soy un poco malo para recordar el nombre no me voy a quedar con el lifesteak porque siento yo que me va a meter más presión en cuestiones de que si tira el calo farms voy a tener que buscar algo rápido para ok la robé bueno gracias bueno tengo el unión que es bueno contra eso me permite barrer el campo si es que me tengo un campo muy fuerte yo creo que tiro el backstab aquí yo creo que voy a tirar también el el arma junto con la poción porque me siento más seguro al ya tener la poción equipada de que me voy a poder hilear en un momento más de la otra manera no estoy seguro si me voy a dar la oportunidad de tener el mana preciso para hacer la jugada esta de de tirar el arma justamente parece más un decontrol y un dev al menos de momento si parece completamente un decontrol y no ha tenido un buen robo al menos de momento moneda y un secreto yo creo que si pego aquí con los dos pego primero con el mini a ver que pasa si revive yo creo que así y luego si justamente porque me va a permitir estar reciclando el medium y eso está bien para el arma saco la función de reciclarme el arma si ahorita pego con ella por ejemplo puedo pegar con los dos supongo que quiero buscar otro Tyrion o otra carta si por ejemplo no ah ah vamos a aguantar un poco mejor ah 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 reencho como que no es una gran afectación realmente no es una gran afectación realmente ah 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 vamos a tirarla aquí es que tiré la Slayer porque de todas maneras si tiro ahorita un Tyrion por ejemplo puedo reciclarlo con el Backstab o así de hecho ya me imaginaba una jugada así inclusive puedo pegar con el arma y con la era pegado aquí, se me durmió no sé, se me fue el rollo pero bueno, no importa yo sé que a lo mejor es como que, oye por qué no te lo guardaste por los Murloc o por el estilo es que de todas maneras los Murloc puedo reciclarlos con otras cartas por ejemplo podría, yo que sé, tirar el Murloc, preparación, sumarse y reciclarlo para el siguiente turno pues de hecho me gustaría que me saliera para poderlo hacer como quiera buena mía, ok es que podría pegarle, me hago 8 daño y luego tiro el Bolivión o podría tirar esto, pero me gustaría más aguantar un poco de perdida ouch o sea, perdí el arma y la he tenido equipada casi todo el tiempo ouch, adiós vamos, dame el esfumarse bueno, perdíame yo esto y me voy a curar con el arma una vez voy a traer el Minion porque no sé realmente si pueda meter por ejemplo un arma, digo un un buff, por ejemplo codo u otra cosa si tiene igualdad pues da igual ok y quedan 5 de mana vale vale vamos a tirarlo, si porque entonces me hacen roto al esfumarse en el deck quería justamente esto y esto entra bien en curva nunca, nunca va a ser un 6-6 nada más igualdad, adiós en el frente por ejemplo 15 de la vida la vida es una brutalidad no, lo hace, lo hace ok No me gusta esto pero Supongo que es la jugada correcta No me gusta No me gusta No me gusta mucho pero creo que funcionaría bien Ah si No me gusta 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 Es que es una muy buena jugada pero realmente tengo como lidiar contra eso ¿Qué le hace más daño? La fatiga sería Oh si si sería mucha Pau Bueno en el link del video voy a dejar el link del deck Perdón en la descripción del video voy a dejar el link del deck Si les gusta Si quieren probarlo Si quieren cambiar algunas cartas De hecho yo la diferencia que tengo con los otros decks Es que ellos no meten la slayer Yo la meto Porque a mi se me hace muy buen removal Ellos no recuerdo que es lo que meten Ustedes pueden ir checando decks Y comparando A ver cual les funciona mejor Pero a mi me gustó esta versión Como la traigo Y pues sería todo Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta luego